En este puto país Y me juro sin vivir y no puedo resistir ¿Y cómo hablo? No puedo prometer y prometo cuando falla Que buscaya, te vamos a cagar Soy un líder, un pita y despido libre Garbo del nariz, no tengo hasta que me jubile Mi pobrecía en poder Venga, paga tú, no pienso, no os quiere joder ¿Y cómo hablo? Yo solo hago el piel, no hay más o la caga No meto la pata y ya no pongo en la pala Y hago si le compro el chile, despido libre No voy a ponerme hasta el otro mil quince Ah, ah, ¿a quién quieres defender? Ah, ah, ya ni Dios a ti te creer Ah, ah, ¿a quién quieres defender? Ah, ah, ya ni Dios a ti te creer ¿Quién les otorga el poder? Es el pueblo pues que viene Yo no quiero estar en él ¿Y cómo hablo? Quiero que me ponte en mi pobre si se mata No mejor lo atas, que yo que la pasa Soy el mar de Iónica, sabes que el fin no es malo Solo quiero que pregunte si se soporta a su lado Ah, ah, ¿a quién quieres defender? Ah, ah, ya ni Dios a ti te creer Ah, ah, ¿a quién quieres defender? Ah, ah, ya ni Dios a ti te creer Ah, 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 ah A ti quieres defender Y a mi Dios a ti te crey